La señora Capodieci se nos pregunta ¿Cómo un italiano puede hacer negocio en los Estados Unidos? Si puede hacer negocio, incluso lo tiene más sencillo porque al ser italiano tienes pasaporte europeo y al tener el pasaporte europeo entras con el ESTA a los Estados Unidos casi que de inmediato no tienes que pedir un permiso especial no tienes que pedir una visa especial el ESTA tiene los mismos permisos que tiene una visa B1-B2 que quiere decir que con el ESTA puedes hacer negocios y puedes hacer turismo ¿Qué significa hacer negocio? Negocio significa que puedes llegar a Estados Unidos puedes abrir tu cuenta bancaria registrar tu empresa puedes contratar empleados en Estados Unidos con la visa de negocio así que italianos que nos estén escuchando españoles que nos estén escuchando o personas que nos estén viendo desde cualquier parte del mundo si pueden hacer negocio en los Estados Unidos y si eres con pasaporte europeo tienes tremenda ventaja porque no tienes que sacar una visa especial así que si te gusta más información o quieres saber más de esto aquí en Italia o en cualquier parte del mundo te podemos ayudar si tenemos clientes de Europa hemos ayudado a muchísimos clientes de Europa a poderse establecer en Miami en los Estados Unidos sin importar el estado o la ciudad Texas en Wyoming en Delaware hay muchas personas que les gusta Delaware por la privacidad que tiene Delaware en los Estados Unidos en California también así que podemos ayudarlos sin ningún problema Ana y ửga a los rising en el 2016